Noticiero, enlace Magazine Informa Eso es un privilegio enorme y efectivamente estoy aquí para participar en la premiación de los Booktubers y es un privilegio porque al final de cuentas hoy los jóvenes están leyendo cada vez menos en general están tan enlazados a los dispositivos electrónicos que muchos de ellos, la mayoría por desgracia ha perdido el gusto por la lectura de los libros Entonces para mí es un enorme privilegio ver jóvenes que están apasionados por leer Esa es la razón Sin duda, lo más interesante es que es promovida por los mismos jóvenes Son jóvenes los líderes de esta nueva forma de promover algo que es indispensable en el mundo No existe desde mi punto de vista ningún ejercicio mental que pueda sustituir al ejercicio de la lectura y nada te lo puede dar, o sea ningún juego de mesa, ningún juego de video puede darte la visualización, la imaginación, la creatividad el raciocinio que te pueda dar leer un libro Entonces para mí me parece un movimiento que definitivamente es loable y que hay que apoyar En el cual hablo sobre libros, literatura y pues el día de hoy es la premiación del concurso Booktube Durango Es la primera generación de jóvenes integrada por 10 ganadores Ahorita están aquí los 20 finalistas, se van a enterar de quien quedó con mención honorífica y quien ya como ganador Y pues fue una convocatoria dirigida a los estudiantes principalmente de COBAED y CESITED quienes estuvieron participando con sus reseñas literarias en la red Así que bueno, de esto va el evento, nos acompaña el autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez uno de los escritorios yo creo más conocidos aquí en México Y pues sí, les invitamos aquí a formar parte del evento y a participar en las siguientes actividades Pues yo creo que es algo que ha pegado mucho Al principio es así como que llegas con la gente y le dices The Booktube, The Booktuber y no te saben decir qué es Pero ya cuando les explicas que es esto de jóvenes enamorados de la literatura Que comparten sus reseñas en línea por medio de Facebook, de blogs literarios, por escritos, por videos Se empiezan a interesar y yo la verdad sí he visto mucho interés de parte de niños, de jóvenes Y creo que es algo que va a crecer mucho y que va a generar nuevos lectores Ahora está usted bien informado